Naruto Doma el Oni-chan-san, Naruto décimo y Moutou Maru-chan-Naru-aren, prólogo 1. Naruto y Unmaru. Narra Naruto. Hola me llamo Naruto Doma, tengo 25 años trabajo como ejecutivo en una empresa, ahorita estoy caminando por las calles con mi hermanita. O si ella se llama Unmaru Doma, ella es amable, hermosa, inteligente y una ídolo para sus compañeros de clases pero lo que nadie sabe es... Narroyo. Naruto y Unmaru habían llegado a casa. Lo primero que hizo la chica fue ponerse su capucha de hamster y se encogió y fue corriendo a su consola de videojuegos. Naruto. Es que mi Moutou, es una floja y sin objetivos en la vida. Naruto Doma el Oni-chan-san. Querido Naruto. Lo siento Naruto-kun, pero quisiera que cuidaras a tu hermanita Unmaru por mi trabajo yo no la podré cuidar. At. Su mama. Naruto había leído bien la carta de su madre, era tan fría y distante como siempre. Se podría decir que los tiene totalmente abandonados. Naruto. Vaya, a ti también te dejo sola. Dijo Naruto viendo a su hermanita de siete años. La niña Unmaru solo lo miró con cara triste. Naruto suspiró. Naruto. ¿Qué puede hacer un chico de quince años que ya está en preparatoria y una niña pequeña? Yo no sé cuidar niños. Pensando Naruto para sí mismo. Una semana después. Naruto había terminado su día de clases. Ahorita él estaba caminando con su amigos Kanal y Takeshi. Kanao. Naruto. ¿Tienes algo que hacer? Sonriéndole con un medio sonrojo. Naruto. Bueno. El rubio estaba pensando, él y Unmaru no habían tenido mucho apego esta semana que pasó. ¿Será el que no sabe cómo tratarla? Unmaru es distante porque su madre la dejó sola y todavía está triste. Si la segunda es más obvia. Takeshi. Yo no tengo nada que hacer. Kanao. ¿A ti quién te pregunto, idiota de la fro? Takeshi. ¿Quieres pelear mujer? Naruto sonrió tranquilamente por la escena graciosa de su amigos. Naruto. No tengo nada que hacer, vamos a divertirnos. En la noche. Naruto se había despedido de sus dos amigos después de jugar toda la tarde en el arca de Capcom. El rubio caminaba por las calles tranquilamente y luego vio un puesto de mangas que todavía estaba abierto, se detuvo y se puso a pensar un rato, luego sonrió y se fue al puesto de mangas. Tiempo más tarde. Naruto. Unmaru, ya llegué. Unmaru escuchó pero no puso atención, seguía viendo afuera de la ventana. Naruto vio eso y se le ocurrió una pregunta atrevida. Naruto. Unmaru, ¿extrañas a mamá? Unmaru se volteó y miró a su hermano mayor, Unmaru no aguantó y se puso a llorar. Naruto se agachó y le acarició su cabeza. Naruto. Unmaru, no está sola. Unmaru con sus ojos llorosos, vio al rubio a sus ojos. Unmaru. No, lo estoy. Naruto. No lo estás, me tienes a mí. Somos hermanos y somos familia. Dijo Naruto y sonrió. La niña rubia lloró más y abrazó a su hermano. Unmaru. Oni-chan. Naruto. Jejeje, siempre estaré contigo, en las buenas y en las malas. También abrazo a su hermanita. Se estuvieron así un rato para que Unmaru se calmara y después Naruto se separó y puso una caja al lado de ella. Unmaru. ¿Para mí? Naruto. Sí, son mangas de Wampiese, espero que te gusten. Unmaru. Gracias, Oni-chan. Los dos sonrieron. Desde ese día su habían convertido en una familia, pero en el futuro los cosas cambiarán. A fin del prólogo, Naruto y Unmaru. Naruto Doma el Oni-chan-san, Naruto décimo y Mouto Unmaru-chan-naru-aren, prólogo 2. Naruto y Evina. Narra Evina. Hola me llamó Evina Nana, tengo 15 años, acabo de llegar a Tokio. Estoy muy nerviosa porque esta es la primera vez que salgo de Akita y no sé qué hacer, solo se me ocurre llegar a mi nuevo hogar tranquilamente. Aquí paso por los pasillos del aeropuerto, hay muchas personas pero, ¿no me miran a los ojos porque no lo hacen? Narro yo. La mayoría de las personas, y cuando mayoría, me refiero al género masculino, le miraban los pechos bien desarrollados, ella se sentía nerviosa por las miradas que la lanzaban. Tiempo más tarde. Ya estaba atardeciendo y Evina había llegado a su nuevo hogar. Era condominio de apartamentos muy tranquilo. Narra Evina. Wow que lindo, este es mi nuevo hogar, tal vez no le cause problemas a nadie no quiero ser un estorbo. Caminé así a las escaleras para subir al segundo piso, cuando llegué, un hombre rubio venía bajando, era alto se miraba que tenía un buen físico, no creo que tenga más de 23 o 24 aunque se miraba de 20. Él bajó y pasó el lado mío pero cuando lo hizo, él me miró a los ojos, él me miró a los ojos. Estaba roja como tomate no sabía qué hacer con esos ojos tan hermosos, que es la primera vez que miraba, eran azules como el cielo y su cara era muy masculina y tenía tres extrañas marcas en cada lado de la mejilla. Evina se parecían a bigotes pero era muy guapo, estaba muy nerviosa y sonrojada pero cuando iba a apartar mi mirada él me habló. Narro yo. Naruto. Hola. ¿Eres nueva aquí? Mucho gusto me llamo Naruto Doma. Dándole la mano, soy inquilino de estos apartamentos jejeje, dijo Naruto con una sonrisa. Evina estaba muy sonrojada y nerviosa no sabía cómo actuar pero pensó rápido y también le dio la mano. Evina. Me 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 llamo Evina Nana, mucho gusto. Agarradón le la mano con mucho nerviosismo. Naruto. No me tengas miedo. Tal vez por mi apariencia te dé un poquito de miedo pero soy buena gente jejeje. Rascándose la nuca con la otra mano, si necesitas ayuda con algo que no sabes, puedes contar conmigo. Sonriendo. No había malicia en esas palabras, sonaban cálidas y muy sinceras. Evina estaba súper roja porque le había sonreído y le salía vapor de su cara. Sí señora y señores Evina se había enamorado a primera vista de un hombre que es mayor que ella. Evina. Gra gracias Onisan. Dijo tartamudeando y devolviendo una sonrisa. Desde ese día Naruto y Evina no solo eran vecinos ahora, tal vez sean algo más en el futuro. A fin del prólogo. Naruto Doma Elonishan-san, Naruto décimo y Moutou Maruchan-naru-aren, prólogo 3. Naruto y Kirie. Narra Kirie. Oh hola me llamo Kirie Motoba, tengo 16 años y vivo con mi hermano y mi madre. Ahora estoy aquí en la secundaria sentada y sin nada que hacer, nadie se me acerca y ¿por qué? Por mi actitud antisocial. Yo no tengo la culpa, soy demasiado tímida y además ellos no son perfectos, bueno solo hay persona que si deseo ser su amiga y esa persona. Antes de que pudiera decir algo, una chica entró al salón y me sorprendí esa persona es que quiero ser su amiga. Ella era una chica de cabello rubio largo pálido de la misma edad mía, tiene el mismo uniforme escolar, una falda roja, tiene medias negras que le llegan encima de las rodillas, una camisa blanca de botones manga larga y con una corbata en su cuello de color rojo, tiene piel perfecta, se diría que es muy hermosa. Una chica perfecta que es diferente a los demás, ella se llama, Umaru Tomasan. Narro yo. Kirie caminaba con poco de nerviosismo, hoy le tocaba hacer las compras y casi no le da muy bien las compras. La chica de cabello azul marino entró y se preparó para comprar. Un tiempo después. Kirie había comprado casi todo, esta es la primera vez que le sucedía, hoy tal vez no sea un mal día para ella. La última cosa era comprar una botella de ketchup pero estaba muy arriba en una repisa, que podría ser ella era bajita para alcanzar y tenía otras compras que hacer. Oye, te ayudo con esto. Dijo una voz atrás de ella y la persona que le habló le bajó la botella de ketchup. Narra Kirie. Yo me volteé y me sonroje mucho al ver a esa persona, estaba viendo al hombre más guapo que por primera vez veo en mi vida. Él era alto igual que mi hermano y también creo que tenga la misma edad, tenía cabello rubio desordenado, con tres marcas de bigotes en cada mejilla, pero lo que más me cautivó fueron sus ojos azules. Narro yo. Naruto. Toma. Dijo Naruto sonriendo y dándole la botella de ketchup. Kirie no se movió por unos segundos, luego de un rato ella dejó caer su canasta y se fue corriendo. Naruto. Oye. Naruto trató de detenerla pero ella ya se había ido. Con Kirie. Kirie había corrido muy lejos de Naruto porque ella se puso muy nerviosa y fue lo único que se le ocurrió hacer en frente de él. Kirie. Le diré que otra vez a mi mamá que falle en completar mis compras. Ella suspiró y comenzó a caminar. Bueno tengo que hacer las otras compras. Un tiempo más tarde. Kirie había terminado de hacer sus compras excepto que perdió las compras del supermercado, pensaba ella que hoy sería un buen día, pero bueno a uno no le salen las cosas como quieres. Kirie dobló una esquina y chocó con alguien y ella cayó al suelo sentada. Naruto. Oh, te encontré. Dijo Naruto que apareció en frente de ella. Kirie otra vez estaba, él era un acosador. Naruto. Mira, dejaste tus cosas en el supermercado jejeje. Naruto se rió, la chica parecía algo asustada y el rubio se dio cuenta de eso. Lo siento, si te asuste. Le dio la mano para que ella se levantara. Kirie se sorprendió, este hombre no mentía, su palabras sonaban muy sinceras. Ella toma su mano con un son rojo y el rubio la levanta, ahora Kirie estaba parada en frente de él. Naruto estaba pensando una cosa para que ella lo perdonara. Después de unos segundos, se le ocurrió. Naruto. ¿Qué tal si te invito a un helado para que me perdones? ¿Aceptas? Kirie solo asintió como si fuera un robot. Naruto. Pues vamos. Después de un rato, Naruto había comprado dos helados, uno de vainilla para él y uno de fresa para Kirie. Naruto. ¿Te gusta el sabor a fresa? Kirie. ¿Sss? ¿Sí? Gritó Kirie como si Naruto le hubiera dado una orden, el rubio solo tenía una gota en la nuca. Naruto. Ok, wow por fin me hablaste. Naruto dijo lamiendo su helado, me llamo Naruto por cierto. Kirie. Kiki Kirie. Naruto. Kirie-chan. Qué lindo nombre. Sonriendo el rubio, Kirie se puso como tomate cuando le dijo eso. Kirie. Gra gracias Ohoni-san. Naruto. Ohoni-san. Kirie. Es por respeto. Dijo rápidamente ella. Naruto. Jejejeje está bien. Naruto y Kirie ya se habían terminado su helado, estuvieron en silencio por un buen rato pero Naruto se decidió a hablar. Naruto. Oye, Kirie ¿vas al instituto? Kirie. ¿Sí? Naruto. ¿Vas en primer año cierto? Kirie. ¿Cómo lo sabe? Naruto. Te ves de la misma edad que mi hermana menor, por eso me dio esa suposición. Kirie quedó mirando a Naruto, mientras que le estaba viendo de frente a una familia, una madre, padre y sus dos hijos. Kirie se dio cuenta donde miraba Naruto y también vio donde le estaba viendo. Naruto. ¿No crees que es lindo tener una bonita familia así? Naruto se puso melancólico, cuando era niño él pasaba su tiempo con su madre y su padre pero cuando su padre murió en un accidente automovilístico su madre cambiado por completo, ella se fue alejando de él y dejándolo completamente solo. A los dos meses se fue ella de su lado y ella lo dejó con su abuelo Hiraiya. Su madre lo llamaba de vez en cuando por celular y le dijo que tenía una hermanita pero él la conoció después de siete años, ese fue el último fruto de amor que tuvo su madre con su padre. Mientras Kirie estaba viendo a la familia por un rato, la siguió viendo pero pasó algo extraño. Ella se vio reflejada, se miraba adulta ella como una mamá, con un niño y una niña jugando y le que más sorprendió fue que el padre era Naruto. Se sonrojó mucho y no pudo más y se desmayó. Naruto se dio cuenta de eso. Naruto. Kirie-chan. Después de un tiempo, en la noche, Kirie estaba comenzando a despertar pero se dio cuenta que estaba montada en algún miro que estaba montada en la espalda de Naruto, ella por reflejo se bajó rápido. Naruto. Wow te desmayas de repente y te despiertas así jejeje. La chica solo lo miró y no dijo nada, iba a salir corriendo pero Naruto le habló. Naruto. Naruto. Antes de corras, toma esto. Dándole las cosas que había comprado Kirie, ella las tomó, tu casa queda cerca, te acompaño. Ella solo negó la cabeza y se fue corriendo y desapareciendo de la vista de Naruto. Naruto. Que chica tan extraña. Se rascó la nuca y se fue para su casa, tal vez Umaru no se enoje porque llegue tarde o si, con Kirie. Kirie había entrado rápidamente a la casa, dejó las cosas en la cocina y entró rápidamente a su habitación y metió bajo las sábanas de su cama y ocultando su gran sonrojo. Kirie. ¿Por qué no dejo de pensar en él? Su sonrisa era tan brillante y sus ojos hermosos. Ah que me pasa. Kirie solo estaba dando vueltas y vueltas en su cama, tal vez Umaru-san, no es la única perfecta. A fin del prólogo. Naruto Doma el Oni-chan-san, Naruto décimo y Moutou Maru-chan-Naruaren, prólogo 4. Naruto y Silpin Ford. Narra Silpin Ford. Hola, me llamo Silpin Ford Tachibana, tengo 16 años y voy a la secundaria jejejo soy muy obvia de su A. Yo sé que mi nombre es complicado porque soy extranjera y vine a vivir a Japón con mi madre y mi hermano mayor hace algún tiempo. Siempre he querido conocer la cultura japonesa, me gusta el anime y videojuegos que vienen de este país, soy muy fanática de ellos jejeje. Pero me gusta mucho competir con otros porque esa es una cultura japonesa para ser amigos, ¿verdad? Bueno no importa, pero con la persona que compito, más es con Umaru Doma porque quiero ser su amiga, tal vez algún día le gane para que podamos ser amigas. Tal vez en otro lugar encuentre a otro, A, rival de su A. Narro yo. Con Naruto. Naruto como toda rutina de cada fin de semana salía a correr para mantener su físico muy saludable pero también no tenía que hacer porque Umaru como siempre estaba jugando videojuegos o viendo anime. Bueno olvidando eso el rubio le dejo el almuerzo a Umaru preparado para que disfrutara todo el día, aunque Umaru no para de comer su comida chatarra y no disfruta de una comida bien sana pero bueno así es ella. Naruto después un rato corriendo, se detuvo a descansar en frente del arcade Capcom. Naruto. Wow, desde hace cuanto tiempo no vengo a este lugar, vaya ha cambiado un poco, mmm voy a entrar a jugar a pesar de que sea un adulto eso no significa que no pueda divertir jejeje, dijo Naruto con una sonrisa y entro al arcade. Al entrar, el dueño del arcade se sorprendió de quien era. Dueño. Él es. Asistente del dueño. ¿Quién es? Dueño. Es el legendario jugador y el más astutos de todos que ha pisado este arcade él se llama, Kitsune. Dijo dramáticamente. El asistente se sorprendió. Asistente. Mejor que Umaru. Dueño. Sí, pensé que se había retirado pero el regreso. Una chica peliazul escuchó todo lo que dijo el dueño del arcade y se emocionó y fue corriendo rápidamente hacia el rubio. La chica peliazul se puso en frente de Naruto deteniéndolo. Silpinford. Hola Kitsune-san, me llamo Silpinford Tachibana y te reto para ver quién es el mejor jugador Shuban. Dijo Silpinford con una pose y una sonrisa muy tierna. Naruto. ¿Quién es esta chica? Naruto con una gota en la nuca. Oye yo solo venía a jugar solo un rato, tranquilamente. Silpinford. ¿Me tiene miedo? Lo sé, soy la mejor aquí de su A. Dijo la chica con un tono algo arrogante. Algo en Naruto le hizo achispiar y sonrió nerviosamente. Naruto. ¿A bueno te crees tan chula? O que acepto a jugar contigo. Cinco horas después jugando videojuegos y otros juegos. Naruto. Vaya eres muy buena pero... Alza la mano, se acabó, piedra. Silpinford. Jejej no lo creo de su A. Alzo su mano también, papel. Naruto. Silpy-chan. Silpinford. Kitsune-san. Al mismo tiempo los dos pusieron sus manos al frente. Naruto barra Silpinford. Y tijeras. Naruto sacó piedra y mientras Silpinford sacó tijeras. Naruto. Gane, otra vez. Dijo con una gota en la nuca. Silpinford. No. Juguemos otra vez, esta vez si ganaré. Haciendo un berrinche la peli azul. Naruto. Oh vamos, tú también has ganado pero yo he ganado quince veces y tú doce jejeje. Rascándose la mejilla. Silpinford. Por eso, vamos juguemos otra vez. Naruto. No. Dijo simplemente y salió del arcade. Silpinford. Oye espera Kitsune-san. Dijo la peli azul y persiguiendo al rubio. Un rato más tarde, en el parque. Naruto. ¿No te vas a rendir? ¿Cierto? Silpinford. Nunca me rindo cuando encuentro a un rival. Naruto. ¿Rival? Silpinford dio unas vueltas elegantemente y después hizo una pose. Silpinford. Si usted es mi rival Kitsune-san. Shuban. Naruto solo tenía una gota en la nuca. Naruto. Vaya chica, se mira de la misma edad que Umaru, creo que si va a la instituto. Los dos se quedaron en silencio un rato y Silpinford decidió hablar. Silpinford. Usted se mira de la misma edad que mi hermano, excepto que usted es más alto. Naruto. Jejejeje ¿Cómo es tu hermano? Silpinford. Es el mejor y siempre cuento con el de su A. Naruto. Yo también tengo a una hermanita de la misma edad que tú aunque ella es algo problemática, pero la quiero mucho. Silpinford. Es muy amable usted Kitsune-san. Naruto. Nah, no es para tanto. Estuvieron un rato caminando y platicando sobre ellos. Naruto. Entonces, ¿tú retas a los demás porque así crees que puedes así amigos? Silpinford. Si es raro. Naruto. Bueno si un poco pero que lindo de ti. Sonriendo y sonrojado a la chica. Silpinford. Eto, usted también es lindo y su sonrisa. Sonriendo con sonrojo. Naruto. Ah, gracias. Dijo Naruto rascándose la mejilla y un sonrojo. El rubio se detuvo y la peli azul también detuvo su caminata. Naruto. Bueno, aquí nos separamos. Silpinford. Si, con algo de tristeza. Naruto comenzó a irse pero antes de seguir se volteó y le dio una sonrisa a Silpinford. Silpinford. Naruto. Por cierto, me llamó Naruto. Al decir eso se fue. La peli azul se quedó parada con un sonrojo. Silpinford. Naruto. San. Ella sonrió y se fue a su hogar. En la noche, en el apartamento de Naruto. Umaru. Oni-chan. ¿Dónde estabas? Dijo Umaru con una mirada que daba terror. Bueno Naruto solo tenía una gota en la nuca por el interrogatorio que recibía de parte de Umaru que iba a durar casi toda la noche. El encuentro de Naruto y Silpinford, tal vez fue por el destino o solo coincidencia. Fuera como haya sido, ellos estaban unidos por algo. Fin del prólogo. Naruto Doma el Oni-chan-san. Naruto décimo y Moutou Maru-chan Naru-aren. Prólogo final. Naruto y Ikari. Kanao. Hola Naruto, ¿me acompañas a ir de compras? Naruto. ¿Por qué? Kanao. Es que tengo que comprar algunas cosas y no creo que puedas. Hola, ¿me ayudas? Naruto. HMMM. Está bien, te ayudo. Kanao. ¿Sí? Dijo Kanao con alegría. Un Naruto de 16 años y una Kanao de 17 años estaban saliendo de su institución porque había terminado el día de clases. Naruto estaba con Kanao porque ella le pidió que le ayudara con unas compras y el rubio aceptó gustosamente. Kanao. Que bien, tengo tiempo a solas con Naruto jejeje y la otra cosa buena que el idiota de la fro no está con nosotros. Así que él no podrá interferir mi tiempo con mi Naruto, estar con Naruto es lo mejor que haga. Tiempo más tarde. Había llegado la noche a la ciudad y Naruto estaban llegando junto a Kanao con unas bolsas con cosas al apartamento de la chica. Kanao. Bueno, llegamos a mi dulce hogar, ¿quieres entrar? Preguntó Kanao con esperanzas que dijera que sí pero el rubio dudó un poco pero respondió. Naruto. Está bien, será un placer. El rubio sonrió y entraron los dos al apartamento. Kanao. Puedes sentarte en el sofá de la sala, estás en tu casa. Voy a ir a dejar esto a la cocina, no tardo. Declaró la chica y se fue a la cocina. Naruto. Gracias. Dijo un poco fuerte el rubio para que Kanao escuchara. Naruto estaba inspeccionando la casa de Kanao, en verdad era muy bonita, se podía decir que era muy lujosa. El rubio se acercó a la ventana y miró a la ciudad, era una gran y linda vista. ¿Quién eres? El adolescente rubio escuchó una voz, estaba una niña sentada en suelo a la par de él, la niña tenía como unos 10 años, la misma edad que la hermana de Naruto y de cabello blanco. Naruto. Naruto. Bueno yo soy... Naruto comenzó pero fue interrumpido por una Kanao que se miraba con prisa. Kanao. Naruto, se me olvidaron unas cosas, quédate aquí ya vuelvo. La chica salió a toda prisa del apartamento. Naruto. Está bien. El rubio solo suspiró de cansancio y miró otra vez a la niña y sonrió. Naruto. ¿Me llamo Naruto y tú? Naruto preguntó. Ikari. ¿Me llamo Ikari? Respondió la niña con un tono suave pero aburrido. Naruto se sentó al lado de ella y quedaron así un buen rato en silencio, hasta que la peli blanca se levantó y fue a apagar las luces y fue sentarse de nuevo al lugar a donde ella estaba. El rubio se percató que la niña estaba mirando hacia el cielo, y por curiosidad también el miro. Como era de noche, habían hermosas estrellas en el cielo. Naruto. Son hermosas ¿verdad? Dijo Naruto sonriendo y Ikari solo asintió a eso. ¿Sabes de las constelaciones y su significado? Preguntó el rubio a la chica, y Ikari solo movió la cabeza en negación. Bueno, yo te explicaré. Naruto estuvo un buen rato hablándole a Ikari sobre las estrellas, sus constelaciones y su significado. La niña quedó asombrada por lo inteligente que era el rubio. Después de un rato así, Kanao llegó y ella encendió la luz. Kanao. Ikari, otra vez viendo las estrellas. La niña solo asintió. Naruto. Vaya, es tarde, ya me debo ir. Naruto dijo y se levantó para irse. Kanao. ¿No te quedarás? Con algo de tristeza la chica. Naruto. Naruto, lo siento, pero no puedo dejar a mi hermanita sola en casa pero gracias por invitarme hoy a tu casa. Naruto le sonrió y haciendo sonrojar a la chica. Kanao. No hay de que jejeje. Kanao dijo y rascando la parte posterior de la cabeza. Naruto. Entonces, hasta luego Kanao y a ti también Ikari-chan. Diciendo eso, él se marchó del apartamento. Kanao y Ikari se quedaron ahí paradas por un rato, hasta que la niña decidió hablar. ¿Ikari? ¿Onee-chan, te casarás con él? Preguntó Ikari con tranquilidad. Kanao. N-N-N-N-N-O, ¿qué cosas dices? Con un gran sonrojo, Kanao se fue para la cocina. Ikari solo suspiró pero sonrió porque desde ese día se hizo una promesa para ella misma, que sería muy inteligente igual que su Oni-chan y hacerlo sentir orgulloso. Ikari. Lo prometo. Final del prólogo.